Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí nos encontramos en la alcaldía Azcapotzalco y pues aquí me recomendaron un lugar donde me dicen que hay, que venden algo muy rico, algo muy rico pues así redondito, algo rico y pues ya con este, pues aquí, aquí en este lugar, que es Azcapotzalco casi cerca de lo que es el centro de Azcapotzalco entonces vamos a ver qué es eso, eso rico Amigos, pues aquí nos encontramos en las famosas gorditas de lo que es la 22 de febrero así es como se llama la avenida, que es la 22 de febrero aquí en la alcaldía Azcapotzalco aquí vamos a probar unas ricas gorditas se llaman las famosas gorditas las famosas gorditas de la 22, así se llaman entonces ahorita vamos a ver qué tal están, ahorita vamos a probarlas Amigos, pues aquí nos encontramos en, aquí en el lugar donde se preparan las ricas gorditas famosas pues vean, vean aquí toda la preparación aquí, este, del amigo allá, ya, bueno ya, ya están, este, como van saliendo aquí calientitas así porque pues les hacen pedidos aquí, este, pues fuerte, entonces, este, pues aquí ya, ya, ya van preparando aquí ya las gorditas, ya las tienen ahí preparadas ya listas para, ya nada más, este, ponerle lo, lo, pues el cilantro, todo eso y pues ya, pero vean, vean aquí amigos, este, pues qué rico aquí, ahora sí que preparan por, por mayoreo, verdad y este, pues vean aquí qué rico amigos, la verdad, este, qué rico se ve aquí pues acá el amigo, vean aquí la, con la velocidad aquí que están preparando la, la, este, como le pueden echar una aquí a la masa y todo pues vean aquí, que este, como el preparado de todo, verdad y pues aquí ya, 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 aquí se los van preparando, tareados aquí porque, este, como les digo, pues aquí, como se dan cuenta pues aquí hay, ahorita hay gente y todo y pues, este, es, de verdad, sí que es la hora prácticamente de la, de la comida pues vean aquí, pues está, está, este, pues lleno aquí el lugar con gente y pues ahorita vamos a, a ver mientras porque están atareados aquí y, este, pues aquí está preparando porque les hacen pedidos luego, este, aquí de, de algunos lugares y aparte, pues aquí, este, pues la gente aquí se está comiendo, verdad entonces ahorita vamos a, a, este, mientras vamos a ver lo que, 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 lo, que, lo que, este hay, hay aquí de, de relleno de las gorditas pues aquí, aquí tenemos lo que son las, las, las ricas gorditas, o sea, de, de, como el preparado hay de, lo que son de chicharrón, de queso, de pollo chorizo, vean chorizo, este, algo, algo así, a lo mejor no muy común, verdad pero pues, este, aquí, yo creo que también es, es, este, lo que los ha llevado aquí al estrellato, a los amigos aquí de, de las gorditas pues ven aquí amigos, aquí, este, voy a estar preparando aquí el, el, el amigo y, este, pues ven aquí ahora, así que están atareados aquí haciendo la, la preparación aquí de las gorditas de sus pedidos, verdad y pues aquí están las, las, las ricas salsas, ven aquí, este, le ponen el cilantro lo que es, este, su cebolla, la salsita verde, ay, qué rica y pues aquí, este, esta rica salsa ¿de qué está hecha esta, esta salsa, amigo? salsa mexicana salsa mexicana pues ven, vean aquí, amigos, pues, este, una rica salsa mexicana también, algo, algo, quizás, este, no muy común anujón en las gorditas lo, 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 lo principal, pues, es la salsa verde, verdad pero, pues, aquí vean, aparte, su salsita mexicana aquí es como le quieran poner uno entonces, pues, ven aquí, que, que, amigo, o Ángel oye, Ángel, este, qué tal oye, ¿qué, qué, 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 qué tipo tiene aquí el, 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 el local aquí, este, de las gorditas? tiene 20 años tiene 20 años ¿y cómo, cómo, cómo? 2002 ¿200? fíjate, cómo empezó aquí, este, el lugar o cómo empezaron, cómo surgió todo esto de, las combinaciones y eso la misma gente puede poner el nombre ¿no, hombre? las gorditas, las famosas gorditas ah, qué bueno o sea, la gente dijo, no, pues, ¿por qué no hacen de, de tal preparado, no? la misma gente oye, qué bien y, 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 cuando, más o menos yo veo que tiene, siempre tiene mucha gente que, que, este veo, cuál, cuál es el, 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 este pues, digamos, lo, 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 lo bueno de aquí del local o sea, ¿qué, qué es el, la, 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 la bonita chicharrón ¿chicharrón? la pide justo chicharrón con queso, chicharrón con queso con queso, combinada con la expresión ah, qué bueno, ajá sí, luego se diría queso, pollo pollo chorizo ajá así como bueno hay una gordita ay, qué bien ahorita vamos, amigos, aquí, ahorita vamos a probar aquí las gorditas una bomba ah, ahorita primero voy a preparar una de chicharrón con queso perfecto una de chorizo con frijol perfecto perfecto se pone a fundir el queso en una plancha perfecto, ok pues, ven aquí, amigos, aquí, este ponen aquí, vean aquí el quesito ahí, nada más, qué rico se ve ahí el queso para gratinar toda parte de la hija wow, qué rico ahí se ve con, ya con preparadito gratinado no, hombre, pues ya, vean aquí luego ya, aquí ya, 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 se hace la preparación miren, vean, vean aquí, amigos pues aquí la, la preparación pues vean qué rico aquí, este pues aquí, este luego ya, aquí, vean aquí, nomás con el mismo cuchillo pues le va aquí, este como rebajando aquí ven aquí, ya, ya aquí la preparación ya aquí, le ponen, este con salsita, esta de la mexicana si, por favor si, por favor pues ven aquí su salsita mexicana vamos a, a, a probar las, las ricas gorditas a ver, porque se ve, la verdad se ve muy ricas, muy ricas la verdad y pues vamos aquí a, a, a probarlas ¿verdad? pues vamos a ponerles, este pues vean, vean aquí, amigos vamos a ponerle, este pues limoncitos vean aquí, qué ricas se ven qué ricas se ven las gorditas la verdad vean aquí, bien, bien bien copeteaditas ya con su salsita y todo pues vean aquí bien copeteaditas pues vean aquí, amigos pues, este ahorita vamos ya, ya a probarlas a degustarlas vean aquí, qué ricas se ven pues ya aquí con su salsita y todo vean aquí vamos a ponerle limón porque ya saben que limón es es el que también, este pues le da también un saborcito vean aquí a la carne y todo vamos a ponerle aquí este, limoncito y pues, como ven aquí pues, eso es aquí, este las dos me hicieron unas combinaditas vean, vean aquí, amigos vean aquí qué rico hasta con el juguito de, tanto de la de la salsa como del limón vean aquí cómo, cómo, cómo cae todo vamos a probarlo aquí mmm muy rico muy rico, amigos muy rico, la verdad mmm híjole mmm amigo, la verdad que el sabor el sabor de la, este de agua está muy rico la verdad pues, este no, no se sienta así, tanto como que dice la masa o eso, así y, y más que nada pues, el con el, con la con la sal a mí, a mí me gustó más que la salsita mexicana y la verdad sabe muy rico muy rico la verdad y con su limón y todo estoy comiendo la de, la de, este la de chorizo con, con, este con frijol chorizo con frijol la verdad está muy rico muy rico vamos aquí a, a, a seguir porque la verdad está muy rica muy rica la verdad y, este pues, ven aquí vean aquí amigos el tamaño muy, muy, muy bien yo creo este, pues, ven aquí muy gorditas muy gorditas este así que son gorditas muy gorditas verdad muy ricas la verdad muy ricas amigos pues aquí como, como ya ya, 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 no pues aquí este pues más que nada también ya tienen aquí este pues bastantes años bastantes años y ahora sí que es algo muy, muy este es algo muy, muy este de aquí de aquí de la de este Azcapotzalco y están sobre la avenida aquí 22 de febrero pues se llama las famosas de la 22 y, y, este entonces pues aquí amigos cuando, cuando ando por aquí por este lado por la alcaldía de Azcapotzalco aquí pregunta por las famosas gorditas de la 22 ese precisamente porque es la avenida 22 de febrero 22 de febrero no se les olvide pues vamos aquí a seguir este probándolas vean, vean aquí amigos que rico está muy rica la verdad muy rica ahora ya veo ya veo por qué tienen aquí fama las gorditas porque la verdad está muy rica muy rica y sobre todo la combinación la combinación de las gorditas la verdad como ustedes las pidan con chorizo con frijol o chorizo con papas o requeso como ustedes las quieran combinadas así se las preparan y ustedes dicen que quieren hasta de tres cosas se las preparan también entonces ahora sí es cuestión de cada quien como las quieran pero vean aquí amigos vean aquí hasta de cuan hasta de cuan se bebe mmm 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 rica mmm mmm pues ven aquí tanto para comer aquí ven aquí pues creo que aquí todo el día pues tienen aquí gente pues aquí miren vean ahorita los amigos aquí muy atareados por ahora sí que por mayoreo porque vean aquí cada rato este pues le están pidiendo haciendo pedidos pues este de tres cinco diez así varios entonces ahorita pero pues mientras vamos a ir aquí este probando amigos ya este ahora vamos a probar aquí la la vean aquí vean aquí que rica vean aquí que rica mmm híjole muy rica la verdad amigos muy rica la verdad el el pues ahora sí que tiene tiene un sabor este no es así como otra así por ejemplo que no no la pido de tal cosa y no como que el sabor no sabe no da el sabor así y aquí sí sabe este el requesón y todo la salsita todo muy rico la verdad muy rico y ahora sí que son gorditas muy gorditas muy gorditas pues están muy repletas y este muy sabrosa la verdad luego con su quesito gratinado wow otra cosa ven aquí nada más ven aquí nada más bien gorditas bien gorditas aquí mmm mmm y hablar amigos hablar muy rico muy rico la verdad mmm híjole ah que rico la verdad que es rico la verdad en serio estaba muy rica esta de repesón la verdad que este me dejó muy rica muy rica con la salsita mexicana ya a mí la persona no la sabía probar así con salsa mexicana y aquí la verdad hay salsa mexicana también y aparte con el este quesito gratinado híjole otra cosa otro mundo la verdad muy rica muy rica la verdad vean aquí vean aquí amigo nada más que repleta se ve la gordita parece que muy muy gordita y vean aquí mmm riquísima riquísima la verdad vean aquí nada más amigo mmm pues aquí ven aquí el relleno y todo vean nada más aquí el quesito el quesito aquí toda la salsa y todo aquí este con el quesito gratinado y todo wow muy rico muy rico la verdad está muy rica muy rica con cara en serio que me comí hasta otra pero no ya 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 es mucho 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 ya con eso está delicioso la verdad muy rica ahora por eso vieron la fama de aquí del lugar la verdad porque está muy rica muy rica la verdad y como ustedes ya vieron aquí a todas horas tienen gente y pues lo voy a estar nomás hasta las 3 4 de la tarde hasta las 3 de la tarde nada más hasta las 3 de la tarde amigos es que aquí desde las 7 pónganle 7 y media de la mañana ya están aquí ya están aquí abiertos ya está para para que vengan ustedes aquí a saborar la rica gordita entonces aquí a ver porque todo el día aquí tienen gente entonces aquí hay que hay que hay que apurarse si no se acaba algo vean vean aquí nada más aquí que rica la gordita así que muy gordita bien copeteadita miren aquí muy rica mi va híjole riquísima riquísima amigo la verdad la recomiendo mucho y pues este el metro más cerca amigos si es del metro camarones pero este ahora sí que tendría que caminar un buen si les gusta caminar pues ahora sí o si no también como pueden llegar también de otro tomando este el metro y aparte un camioncito verdad para que ustedes sepan aquí cómo llegar y ya aquí este tengan directo aquí a las gorditas porque pueden llegar igual al centro y hay dos caminos aquí como dos cuadritas y ya aquí están las gorditas pero vamos a seguir mientras aquí terminando porque ya son muy ricas muy ricas amigos mira el queso gratinado wow wow híjole muy rica el queso gratinado amigos les da otro saborcito muy rico también ese gratinado la verdad delicioso mira aquí ahí se ve todo el queso gratinado y las gorditas según aquí también como las pidas pero pues vean aquí amigos ahí ahora sí que por bastantes aquí ya están ahí preparadas ya no es para segundo lo que pidan ya nada más aquí ya las preparan nada más aquí el amigo pues amigos aquí espero que les haya gustado aquí las ricas gorditas la verdad y pues la verdad no se van a repetir aquí si vienen para acá a este lado la alcaldía Escapotzalco entonces está aquí a dos cuadros de lo que es el centro de Escapotzalco entonces aquí este pues vean 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 aquí este hay 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 mucha gente la verdad entonces de aquí a partir de las siete y media amigos hasta las tres de la tarde aquí los encuentran la verdad pues muy rica muy rica ya como ustedes se dieron cuenta y pues espero este espero que les haya gustado el video la verdad este si les gustó el video la verdad pues denle ahí pues compartan y sobre todo pues este que activen la campanita verdad y también lo voy a poner en mi Instagram para que cualquier que quieran dejar algún comentario pues adelante también adelante y pues hasta la próxima ¡Gracias!